Bueno, vamos a revisar un poco las páginas en internet de lo que ha sido, bueno, obvio, noticia el día de hoy, no solo en Venezuela, sino fuera de nuestras fronteras. La Asamblea Nacional, y esta es la página de la casa, elvenezolanonews.com, nuestro decano del periodismo venezolano en los Estados Unidos, dice que la Asamblea Nacional va a investigar la profanación de tumbas en el Cementerio General del Sur. Vamos a revisarlo un poquito más a fondo. Dice que los miembros del Parlamento Legislativo venezolano anunciaron la activación de esta investigación sobre las denuncias que se ha generado en torno a la necrofilia práctica de profanación de algunas tumbas en el Cementerio General del Sur, en la capital de Venezuela, en la necrofílica práctica, perdón. Y la información la dio a conocer este jueves la diputada Denise Fernández, ella es integrante de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional. Como es sabido, en el tiempo reciente se denunció sobre la profanación de las tumbas de los expresidentes venezolanos Isaías Medina Angarita y Rómulo Gallegos, y también de la esposa de Gallegos. Fernández sostuvo que la profanación es un delito que se ha vuelto regla y no excepción. En el Campo Santo del Sur caraqueño, un espacio en el que reposan los restos de grandes, ilustres, venezolanos del siglo XX. También ocurrió lo propio con Ali I, con su tumba. Y bueno, ayer teníamos aquí un experto, él practica la santería y nos decía que no sabe si son paleros, si son santeros, si son babalados quienes han sido encomendados a llevar adelante esta práctica, pero él, conocedor de esta religión, les dice que no les va a servir de nada. Que en todo caso, esa práctica, según él nos comentaba, yo de eso no sé mucho, pero él nos decía como experto y como profesor de historia, vale o es válida si se realiza a alguien que sepa de la religión. Estos espíritus, él nos decía, y lo cito, no les van a ayudar para los fines, no sabemos cuáles son, pero nos genera muchísima suspicacia y nos parece una perfecta coincidencia que Nicolás Maduro haya ordenado la reagrupación de una comisión que estudie la verdadera muerte de Hugo Chávez. No sabemos por qué, porque si ellos estuvieron allí, si se trató en Cuba, ¿por qué habrían dado una resolución distinta a lo que realmente le ocurrió? Bueno, no sé. En fin, esto lo analizamos el día de ayer. Vamos a seguir revisando la página de internet del Venezolano News, allí hay más informaciones como esta. Venezuela sigue escalando entre las naciones con más solicitudes de asilo en los Estados Unidos. La profunda crisis que atraviesa Venezuela ha ocasionado que los ciudadanos busquen, como sabemos, otros horizontes para alcanzar la calidad de vida tan mermada en nuestra nación caribeña. Y es por esta razón que cada vez son más los venezolanos quienes solicitan asilo en este país, en los Estados Unidos. De hecho, los datos más recientes de la Oficina de Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos muestran que en marzo del 2016 los venezolanos se ubicaron en el segundo lugar entre los países que han presentado solicitudes de asilo. Con 1.345 durante ese mes, solo un mes, solo los ciudadanos chinos presentaron más solicitudes. El número de solicitantes se ha disparado desde diciembre del 2015, cuando la oposición ganó una mayoría en las elecciones para la Asamblea Nacional. Desde esa fecha son muchos venezolanos quienes están huyendo. Esa es la palabra quizás más exacta de su propio país. Agobiados por la severa crisis económica y una escasez de alimentos y medicinas que no tienen precedentes. Según reseña AP, la primera vez que Venezuela se colocó entre las 10 principales naciones solicitantes de asilo fue en febrero del 2014, cuando comenzaron violentas protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. En ese entonces buscaban asilo alrededor de 100 venezolanos al mes. Fíjense cómo ha crecido esa cifra. Refugee Freedom Program, una organización sin fines de lucro con sede en Boston, decía que la gran mayoría de los solicitantes de asilo son venezolanos de clase media, quienes huyen de la delincuencia rampante y de la crisis económica. Agrega que es poco probable que reúnan las condiciones para recibir el estatus de refugiado. Julio Enríquez, director del Refugee Freedom Program, dijo que las solicitudes de asilo recibidas en marzo superan a las que pudieron reunir durante todo el 2013. Señalaba que emitió un informe sobre ese tema. Y ese asunto del asilo y eso que aclara este representante de la organización de que es muy probable que no todos tengan el visto bueno para ese asilo, es porque hay condiciones específicas. Por lo general, para que te concedan un asilo político tiene que haber sido por discriminación racial, por discriminación de género, por discriminación política y hay muchos venezolanos quienes... Sabemos que el tema de la delincuencia es una consecuencia de un mal gobierno. Es decir, podríamos decir que el gobierno venezolano ha ejecutado la persecución política no sólo contra quienes tienen un nombre y son figuras públicas o quienes practican la política. En Venezuela todos somos perseguidos porque si el gobierno le permite a Lampa Común hacer su faena y desplegar su trabajo con libertad, entonces podríamos decir que es una decisión de Estado, de gobierno. ¿Y por qué no entonces priva como una variante para la solicitud de asilo político? Podríamos decir que todos esos venezolanos podrían sentir el derecho de pedir asilo político porque se sienten igualmente perseguidos, aunque no ejercen esta profesión. Tenemos que hacer una pausa y al regreso vamos a tener mucho más aquí en Aló Buenas Noches. Quédese con nosotros.